La historia sinfónica La historia sinfónica Pero toda esta historia Toda esta historia sinfónica me hicieron hace... ya varios años ya por el 2008 ya por el 2008 cuando estábamos preparando un disco de Siobo Tokyo un nuevo recorrido El disco me hizo abrir a unir otras cosas que teníamos en la cabeza la historia sinfónica Si todo está transparente y no está Todo está en el sol Todo suena en luz al amanecer Todo está en el sol 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 La canción de mi pieza favorita de la noche Queremos invitarlos a todos a que por un rato abran Su corazón, su espíritu Y a veces uno tiene dolores adentro Que no los saca nunca Este es un buen momento Este es un buen momento para dejarse llevar un poco Y liberar esos dolores pasados del presente Que tal vez nos atormentan un rato Espero que les haya gustado ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que me hagas una canción Porque hoy como medio emocionante todo, ¿verdad? Por lo menos para mí Tanta lógica, lógica de sacar Y con lo que me refiero a la canción no es especial para mí Así que... A ver si tendré conmigo A ver si tendré conmigo ¡Gracias! A ver si tendré conmigo Hable de segundo Ucidia y de dolor Amores caídos ¿Cómo las asas del peruan? Te pregunto al Señor Te pregunto a Dios Cuando sufrí Siempre que me lloró Escucho el sueño Desesperación Ayudame, hermano Sonido Amor Marcos ¡Gracias! 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 ¡Qué noche! ¡Amadera! Antes de la siguiente canción quiero presentarles a alguien que nos viene acompañando ya hace varios años Le pido un seguidor Para las teclas, el encargado de teclados es un gran trabajo esta noche en cada ensayo